Tenemos aquí al doctor Sergio González con nosotros, experto precisamente en nuestros dientitos, nuestra salud bucal, él es dentista. ¿Y qué creen? Ahora vamos a hablar del cuidado de las embarazadas. Yo si les platicara, bueno, que para qué les cuento. Entre muchas otras cosas, de repente te empiezas a tallar los dientes y vienen como sangraditos. No, oye, y aparte, ¿a poco no? Bueno, a mí me decían, cada hijo una muela perdida. ¿Hijos? Sí, ¿cómo no? Vienen la costumbre. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Vamos a tocar el tema de salud bucal en el periodo del embarazo. Es muy importante para que todos sepan, realmente tienen que llevarse su cepillado, bueno, su cepillado diferente, también la higiene lleva un poco de cambio, ¿no? En esta etapa. Cada tres meses hay que estarse checando, valorándose y la realidad es otra, que no vamos cada tres meses. Es muy importante planear el embarazo, checarlo con su ginecólogo y aparte con nosotros. ¿Por qué? Porque recordemos que durante el primer trimestre la mayoría de los casos o tratamientos no se pueden realizar. Lo que llega a pasar es que durante el primer trimestre el producto o el baby está entonces absorbiendo los nutrientes, se está desarrollando. Y hay ciertos medicamentos que uno no puede manejar en este tipo de casos. Entonces, si tú tienes planeado embarazarte, primero ve y chécate con tu dentista para que valore y quite todas esas caries o prevenir problemas que te pueden causar durante el embarazo. Recordemos que son nueve meses en los cuales tienes que estar totalmente sana. Va a haber cambios hormonales. Muy bien. Y esos cambios hormonales van a producir mayor inflamación de las encías. Si el paciente ya tenía un proceso de gingivitis, entonces va a haber mucha más inflamación y más sangrado. Es importante que durante estos nueve meses el paciente refuerce su salud bucal con colutorios altos en flúor durante los nueve meses. Para prevenir las caries que lleguen a presentarse en ese periodo. Durante el tercer trimestre las bacterias pueden transferirlas al producto. Ya sea que las bacterias que tienen formación por las caries lleguen a producirse o afectar al producto, que en este caso es el baby. Durante el segundo trimestre podemos ya más o menos manipular un poquito más a la mamá, en la cual vamos a hacerle sus limpiezas, prevenir una caries o que tenga mayor producción de sangrado. Si te debías cepillar tres veces, lo vas a hacer ahora cinco veces. Muy bien. Previniendo. Entonces sí es importante. Hay otro tema muy importante que es durante el tercer trimestre, la madre ya carga mucho peso debido al producto, al baby. Sí, entonces se puede ocasionar un síndrome de hipotensión, en lo cual va a ejercer mayor presión sobre ciertas áreas de la mamá. Es muy importante que cuando lleguen ustedes al consultorio, prestarle un cojincito a la madre en la parte de la baja espalda. Me refiero a la inclinación en el consultorio dental. A la madre no la ponemos, no la podemos recostar totalmente. Totalmente. ¿Sí? No, y no podemos hasta sentir que no se... O sea, ella casi se ahoga por lo mismo el peso del baby. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los pacientes hay que tratarlos también un poco más reclinados, no tanto acostados, para poderlos tratar. Y aún así hay que ir, hay que acudir al dentista, no tengan miedo, ¿no? Porque tengan que ser tratadas especialmente y digan, qué miedo, ya no voy a... O ya, pues ya, todos ya tengo y no me van a poder hacer muchas cosas. No, al contrario, se pueden rescatar todavía la pieza dental, ¿no? Esas lindas piezas dentales. Muchísimas gracias. No de qué. Nos queda cortito el tiempo diario, pero ojalá ya no tele también por ahí. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Con qué nos vamos? No de qué. Con un corte comercial y ahorita volvemos, doctor, muchas gracias. Gracias, Sergio.